¿Qué es la situación en la que nos encontramos actualmente? La situación en la que nos encontramos actualmente en realidad se adscribe en una cuestión mayor y tiene que ver con la real conciencia de que transversalmente como sociedad, hombres y mujeres tenemos respecto de la corresponsabilidad que nos corresponde respecto al desarrollo, respecto al cuidado de nuestros hijos. Entonces aquí se da un fenómeno que es sostenido y que lamentablemente se nos puso con mucha más evidencia el año 2020 cuando estábamos en este tema de las retenciones del 10% de los fondos retirados de la AFP. Pero que sin embargo nada más que evidenciaron una situación que ya estaba consolidada y que como les digo es relativa a esa conciencia de que tanto el padre como la madre somos los responsables por el íntegro desarrollo de nuestros hijos y ahí reside nuestra preocupación fundamental. Por lo que entonces la situación deviene en que, claro, la regla general que se nos plantea es que ha tendido el quiebre de la relación entre los padres, es la madre la que se queda al cuidado de los hijos y entonces el padre es el que generalmente nosotros podemos ubicar como el incumplidor respecto a las pensiones de alimentos. Ahora, esta situación es una situación transversal en el sentido de que nosotros tenemos que entender que este es un deber de los padres, pero además el hijo tiene una prerrogativa que además está reconocida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que es este cuerpo normativo en materia de derechos humanos que busca la supraprotección de niños, niñas y adolescentes y que identifica como un derecho y lo consagra así el que niños, niñas y adolescentes tengan un nivel de vida adecuado y entendemos por esto los desarrollos materiales que además luego van a permitir la satisfacción de otras prerrogativas. Entonces, la convención incide en que es deber del Estado procurar el cumplimiento de estas prerrogativas de los niños apoyando a los padres pero se detiene precisamente en el tema de garantizar la posibilidad de asegurar el pago de la pensión de alimentos en relación con los niños, niñas y adolescentes respecto de sus padres padres y madres. Ahora, tenemos ahí entonces un primer escollo que está presente dentro de nuestra sociedad en esta lógica que yo les comentaba respecto de cómo asumir la función parental pero también hay otro problema y ese otro problema que también es una cuestión de conciencia social en el fondo, cuando digo conciencia social es que aplica transversalmente en nuestra sociedad y es que en este cuadro que es constante en que la madre se queda al cuidado de los hijos y es el padre el que incurre generalmente en este tipo de incumplimiento también esta negativa de cumplir de alguna manera se plasma ahí una situación de violencia hacia la mujer entonces esta idea de manipular, o no tan solo de manipular sino que esta idea como de castigar a través de la negativa a concurrir con las cantidades suficientes o los bienes que sean necesarios las sumas que sean necesarias para procurar el desarrollo de ese niño al cuidado de esa madre Ahora, el tema, entonces, como les digo, tiene bastantes incidencias ahora en este último punto es relevante porque el proyecto de ley que analizamos sí considera en alguna del articulado que se propone, y bueno, y de base, ¿no? el interés superior del niño y con el fin que apuntemos al más óptimo desarrollo material de estos niños niñas y adolescentes, y por otro lado, también, producto de las indicaciones que se han efectuado se va perfilando la idea de constituirlo como el incumplimiento, ¿no? sostenido, reiterado, como una hipótesis de violencia intrafamiliar uno de los elementos fundamentales, yo creo, de esta iniciativa legal es la creación de este registro, ¿no? de deudores de pensiones de alimentos la batería de medidas que se adoptan o que se están proponiendo para su adopción son bastante relevantes y si uno se aproxima a ellas, en definitiva, puede ver cómo se produciría la interacción de muchos actores dentro de nuestros sistemas, ¿no? tanto públicos como privados, que de alguna manera forman parte de una cadena del desarrollo de la vida de una persona en nuestra sociedad desde la retención por parte del empleador, ¿no? ampliándose también, no tan solo para los trabajadores dependientes sino también para los trabajadores independientes es del caso también que se tiene una incidencia también en el desarrollo de, como les decía actividades económicas en la postulación a fondos públicos para la inversión para el desarrollo, para la creación de empresas también en relación con la postulación a cargo o el nombramiento en ciertos cargos públicos y luego también toda una serie de incidencias con instituciones financieras que otorguen créditos en juicios ejecutivos como ven es bastante amplia, ¿no? la batería de medidas que son consecuencia de la incorporación en este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que va a estar a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación desde ese punto de vista se hace mucho más eficiente ¿sí? con una lógica de eficacia mayor que las medidas que hasta este minuto son las que están vigentes y que se encuentran dentro de la Ley 14.908 no creo que sea preciso agregar otras medidas son bastantes las que se encuentran acá como consecuencia de esta inscripción que se suman, ¿no? que se agregan a las anteriores y como les comentaba inciden en inciden en numerosas de las gestiones que uno realiza en el desarrollo de su vida en nuestra sociedad ahora ¿cuál es el problema? el problema es que hemos estado siempre en la en hemos siempre observado en el fondo que hay personas que prefieren mantenerse en la informalidad con tal de no generar los supuestos para que les sean aplicadas alguna medida que los haga cumplir con las pensiones de alimento y eso me parece muy grave entonces puede ser muy expedita ¿sí? las medidas que son consecuencia ¿no? de la incorporación en este registro o por lo menos se aspecta como que fluyan en forma expedita ¿no? todo esto es miras a la satisfacción de ese crédito en favor de este alimentario que es menor de edad porque las necesidades de niños niñas y adolescentes son inmediatas ¿sí? y es a eso a lo que tenemos que apuntar entonces mientras no exista la conciencia que yo les comentaba en mi en mi respuesta anterior entonces la verdad siempre nos vamos a permanecer encontrando personas que para no ser objeto de la aplicación de estas medidas quieran por eso mismo mantenerse al margen de toda relación laboral o de todo desarrollo de actividad dentro de nuestra sociedad ahora lo que pasa es que como aparece ¿no? en distinta en distintos momentos del desarrollo de una persona en sociedad del desarrollo de las actividades económicas que una persona lleva a cabo dentro de nuestra sociedad lo más probable es que entonces sea más eficiente porque en algún minuto va a tener que incidir en alguna de estas situaciones ¿no? en alguna de estos trámites o en alguna de estas solicitudes o en alguna de estas gestiones cuestión que podría darle eficacia al sistema pero por otra parte no puedo sino desde ya manifestar que este es un proyecto de ley que redobla esfuerzo ¿no? y como redobla esfuerzo en sintonía con la satisfacción de las prerrogativas de infancia y también con esta idea de posicionar cualquier forma de violencia en el seno de la familia y en este caso se trataría de una violencia doméstica ¿no? económica claro vincula a muchos instituciones vincula a muchos organismos tanto públicos como privados el tema es que uno no puede dejar de preguntarse porque la eficacia del sistema pasa por la eficiencia en la coordinación de cada uno y todos de estos de estas instituciones y de estos órganos que como les digo son tanto públicos como privados de la mano de lo que estábamos conversando es un gran desafío ¿sí? y el desafío va precisamente de la mano con lograr estas articulaciones eficientes y eficaces y en el menor tiempo posible entonces aquí ya tenemos un tema tenemos un tema con la carga de trabajo que este sistema este nuevo sistema va a suponer para los tribunales de justicia entonces nosotros ya vimos algo de eso con esta situación que fue una explosión ¿no? que vivimos sobre todo frente a las solicitudes de liquidaciones de pensiones de alimentos adeudadas producto del primer retiro ¿no? del 10% de los fondos de capitalización individuales las AFP que si ustedes se recuerdan eran enormes filas de personas no obstante la situación sanitaria en la que nos encontrábamos que que incidían ¿no? en esta situación de provocar la liquidación del crédito y entonces luego ver esta posibilidad de efectuar la retención ¿sí? de esos fondos o parte de esos fondos entonces como les digo el desafío es importante es importantísimo el objetivo yo creo que es el que todos queremos conseguir pero sin embargo no podemos dejar de tener en consideración que esto va a importar una importante carga de trabajo para los tribunales ¿sí? los tribunales de familia bien general para los tribunales con competencia en materia de familia sean de familia o sean común va a ser muy importante sobre todo porque en principio según lo que me pueden poner ¿no? del proyecto de ley se va a requerir una liquidación de oficio mensual en todas las causas de alimentos en que existan pensiones alimenticias ¿no? decretadas entonces es una importante misión que va a tener que asumir los tribunales de familia o los tribunales civiles con competencia en familia ¿no? tribunales de competencia común pero no tan solo eso porque además de eso vincula al servicio registro civil de identificación a instituciones financieras que son privadas a bancos que son instituciones privadas notarías conservadores de bienes raíces el servicio registro civil ya en la área específica que tiene que ver con la con la formalización de la transferencia de vehículos motorizados sociedades anónimas abiertas también liquidadores ¿sí? entonces si ustedes se dan cuenta o podemos advertir eso que les decía anteriormente o sea tenemos una importante cantidad de instituciones públicas instituciones también privadas que van a estar vinculadas y el tema es cómo logramos esa eficiencia ¿sí? aquí se requieren en soluciones rápidas lo que supone además una cierta automatización de la información ahora como les digo en lo que uno puede imponerse las indicaciones que se han efectuado respecto de los requerimientos técnicos entonces y mientras esto no estén plenamente en funciones se determina que esa liquidación de oficio ¿no? en el caso que no existan estos incumplimientos entonces tengamos una situación de normalidad podríamos decir no serán mensualmente sino que serán semestralmente claro pero esa es una situación que uno piensa que va a ser transitoria entonces yo creo que ahí hay que incidir ¿no? hay que ver cómo podemos dotar al sistema en general de esta mayor eficiencia por otra parte el proyecto de ley incide en la creación de una comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema de pensiones alimenticias ¿sí? ahora el tema es que es que tiene una época de duración ¿no? habla de tres años si mal no recuerdo desde que inicie desde que se constituya entonces advirtiendo este tema de coordinación sobre la lógica de la eficiencia quizás uno pudiera pensar que esa comisión no debería determinar su funcionamiento en un plazo tan limitado ¿no? tan acotado sobre todo pensando en que las coordinaciones entre estas instituciones públicas y privadas siempre se van a tener que ir produciendo porque en la medida que este nuevo sistema empiece a funcionar se van a ir evidenciando cuestiones que en la práctica tienen que ser asumidas y que obviamente cuando uno está en el trabajo del diseño institucional no las va a advertir sino que van a venir producto del tema práctico ¿sí? Yo creo que es importante incidir en eso otra cosa ¿sí? Bueno hay ciertos temas ¿no? que tienen que ver con cuestiones de precisión de términos jurídicos ¿no? sobre todo porque por la vía de esa mayor precisión podemos determinar efectivamente el alcance que se quiere dar ¿no? a ciertas instituciones pero son cuestiones que yo creo que van a ser abordadas y van a seguir siendo abordadas en el perfeccionamiento del texto ¿no? de la iniciativa pero claro hay como les decía estas cosas de fondo como por ejemplo cómo cuál es la institución que va a determinar si es que existen los insumos técnicos necesarios ¿no? para poner en funcionamiento el sistema completo pues no se dice cuál entonces uno piensa que es esta comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema pero nos encontramos con que esta comisión se está planteando de duración en un plazo limitado hay otras cuestiones que a mí me parecen realmente importantes en que creo que debe tenerse más presente todavía y debe quedar expresamente señalado ¿no? en el texto legal que se apruebe esa consideración por el interés superior del niño en particular me ha me ha llamado mucho la atención una una modificación que se propone la ley de menores respecto a la autorización para la salida al extranjero ¿sí? de ese niño o niña o adolescente autorización que es negada por ese padre o madre que es la deudora de la pensión de alimentos entonces en ese caso se se puede conseguir la autorización judicial subsidiaria ¿no? ahora el tema está en que se incide ahí en que que esta autorización judicial subsidiaria se podría dar en cierta hipótesis pero en otra determinada ¿no? cuando incida en un traslado para residencia definitiva ¿no? yo creo que en cuestiones como esas es imposible resolverlas de antemano yo creo que en cuestiones como esas es que debe ser considerado y debe ser incorporado en la norma la consideración del interés superior del niño porque eso es lo que va en definitiva a poder determinar en una situación concreta cuál es la mejor opción para ese niño en atención a la situación fáctica que está viviendo ¿sí? en relación con su familia por lo tanto no soy de la idea de excluir situaciones de antemano sino que creo que siempre es importante que quede referida ahí la situación concreta y la mejor solución o la mejor alternativa para la vida en particular de ese niño niña o adolescente esta es una alternativa ¿no? nosotros a través de este proyecto de ley estamos de nuevo confirmando que la opción que sigue nuestro sistema es la opción judicial respecto de perseguir el cumplimiento de pensiones de alimentos adeudadas pero sin embargo no es la no es la única alternativa ¿no? que existe al respecto si es importante que tengamos presente que nosotros podemos observar que hay otras posibilidades y esas otras posibilidades quizás a lo mejor son más amplias pero pasan por una decisión en general ¿no? de como sociedad y luego como estado y luego como gobierno y en el fondo apunto a que exista un fondo de para el pago de las pensiones de alimentos de tal manera que los niños niñas o adolescentes porque idealmente estamos apuntando a ellos ¿no? o las personas mayores pero en situación de discapacidad cuyos alimentantes incumplen con ellos su obligación alimenticia que es la la obligación más básica para su desarrollo ¿no? material y que potencia además otro tipo de desarrollo y otro y va en la lógica de conseguir y concretar otras también prerrogativas de estas personas pero si en definitivamente el alimentante incumple entonces a veces y la mayoría de las veces yo creo no podemos esperar ¿sí? esos niños y esas niñas no pueden seguir esperando y entonces esa es la lógica de crear estos fondos ¿no? que son fondos de cargo del Estado en el sentido que el Estado es el que los proporciona ¿no? dentro de su presupuesto que una vez que se acredita que una persona es alimentario que está en la situación que determina la ley y entonces un niño niña o adolescente en cuyo favor se ha determinado judicialmente una pensión de alimentos pero quien tiene que pagarlos no los cumple como él no puede seguir esperando y es también labor del Estado y de la sociedad toda procurar la satisfacción de esas necesidades materiales de estos niños niñas y adolescentes entonces se recurre a ese fondo ¿sí? Creo que imaginar un sistema así para nosotros también podría ser posible ¿sí? Bueno luego no quiere decir que sea el Estado el que se hace cargo ¿no? de la manutención porque la manutención corresponde a ese padre o a esa madre pero ¿qué sucede? resulta que tenemos una respuesta mucho más inmediata para los alimentarios y luego el Estado se subroga en los derechos de este alimentario y persigue el cumplimiento de la obligación una vez que son reintegrados estos fondos con todas las prerrogativas con todas las características porque se subroga con las mismas calidades beneficios ¿no? privilegios si ustedes quieren del alimentario entonces ya tiene resuelta su situación ese niño niña o adolescente luego el Estado como subrogado el alimentario es el que persigue el cumplimiento de la obligación luego con el reembolso con el reintegro que se efectúe con todas las sanciones además accesorios que puedan llegar a aplicarse o con todas las multas a beneficio fiscal también se va completando se va integrando ¿no? este fondo y queda también así disponible para seguir aportando en el desarrollo material más inmediato de los alimentarios creo que es posible tener a la vista otros sistemas sobre todo como les decía teniendo en consideración la satisfacción más inmediata de las necesidades materiales de niños niñas y adolescentes que no pueden seguir esperando ¿no? o no?